Gracias por ver el video Gracias por ver el historia de Jesse James ¿Cómo ha vivido? ¿Cómo ha vivido? ¿Cómo ha vivido? ¿Cómo ha vivido? ¿No te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿No te ha gustado más? Bueno, escucha la historia de Bonnie and Clyde Bueno, aquí está, Clyde tiene una pequeña amiga Ella es bella y sin pronunciar ¡Gracias! 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 Bonnie and Clyde 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 estear. Gracias. 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 We pray As we dance We live Life 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 I'm weak if you are yeah I'm weak if you are yeah if you are yeah I'm weak ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 You can't ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.